La Institución Nacional de Derechos Humanos denunció problemas de maltrato, higiene, hacinamiento y encierro en la mayoría de los 17 centros de reclusión de menores en conflicto con la ley. El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, CIRPA, cuenta con 17 establecimientos ubicados en Montevideo y en la localidad de Suárez, en Canelones. La Institución de Derechos Humanos realizó 25 inspecciones desde mayo de 2013 a marzo de 2014. En el informe señala que en la mayoría de los centros es insuficiente la cantidad de duchas y sanitarios. Otro pasaje del reporte indica que en el centro con medidas de contención, una gran cantidad de jóvenes no tiene camas y duerme en colchones en el piso. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al vicepresidente del CIRPA, el maestro Jorge Gago. Un gusto recibirlo, bienvenido. Buen día Ana María. Gago, ¿cómo recibieron este informe de la Institución de Derechos Humanos que tiene términos muy duros para lo que es las condiciones de reclusión de los adolescentes en los centros dependientes del CIRPA? Lo decíamos parte en el informe. Hacinamiento, no registración de los planes educativos. Bueno, empecemos por allí, vamos de a poco. Bueno, te imaginarás que fue grande la sorpresa cuando recibimos este informe. Informe que además nos fuimos avisados que se iba a llevar adelante en el Parlamento, en la Comisión de Población y Desarrollo. Nosotros no estábamos enterados. Pero además veníamos de un relacionamiento muy fluido. Dos semanas atrás habíamos tenido una reunión donde incluso ellos elaboran una serie de encuestas con distintas preguntas que nosotros prolijamente les vamos mes a mes entregando el informe. Habíamos llegado a acuerdos de que hay cosas que para nosotros es muy importante, que ellos nos muestren desde afuera, pero no este grado de cuestionamiento donde por supuesto que no lo compartimos. Quiere decir, usted dice que celdas en estado, voy a leer textual porque no me quiero, celdas en estado deplorable, higiene pésima, aspecto denigrante, calor sofocante, agobiante e irresistible en los lugares donde están los adolescentes, sobrepoblación, hacinamiento, colchones en el suelo, más de 20 horas por día en su celda sin material de lectura, sin registración de los planes. Yo tuve aquí a Juan Faropa. Él dijo que no encontraron los registros de los planes educativos que ustedes dicen que se hacen. No, los tenemos y tenemos... ¿Y qué pasó? Bueno, es que no entiendo demasiado, pero yo creo acá, Ana María, que hay un tema de memoria y tiempo, cosa muy frecuente en los uruguayos. Memoria para decir, nosotros el 12 de abril son dos años que estamos en la conducción de este sistema de responsabilidad penal adolescente y en dos años es muchísimo lo que se ha hecho, pero arrancamos de una situación muy complicada. Venimos de una situación de 1.200 fugas en un año, en el año 2010. De ahí me quiero detener. Que no se fuguen es un valor, es una responsabilidad de la institucionalidad. Ahora, por ello, ¿cómo se vincula esto con la violación de los derechos humanos? No, es que no... ¿No se fugan porque hay violación de los derechos humanos? No, no, claro que no. No se fugan porque hay todo un programa de trabajo con los chicos. Nosotros tenemos... Han salido a trabajar del CIRPA 340 chicos, de los cuales 5 tuvimos problemas que hubo que retirarlos de los trabajos porque no se adaptaron, porque, bueno, no anduvieron en el lugar. 340. En este momento nosotros tenemos 117 chicos que están privados de libertad y salen a trabajar y retornan a los hogares de trabajo. Tenemos más de 400 chicos haciendo áreas pedagógicas y escuela primaria. Más todos los talleres. Tú me decías que habías estado con Mario Villagrán. Bueno, Mario es una ONG. Tenemos muchas ONG trabajando, donde hay actividades de talleres de cine, teatro, música, baile... A ver, Gago, usted... La institución de derechos humanos fue creada precisamente para controlar, digámoslo así, supervisar a los propios organismos del Estado. Es una institución del Estado para controlar a otras instituciones del Estado. Entonces, lo que no se entiende y es complejo para la población entender, a ver, ustedes están diciendo, ¿ese informe es equivocado? ¿Es mentira? Nosotros estamos elaborando un informe completo para contestar, estamos esperando que nos den la fecha en la comisión esta donde fue mostrado el informe este y vamos a hacer un informe detallado de cada uno de los programas que nosotros tenemos de trabajo, donde vamos a demostrar que si bien es cierto, hay problemas, porque te digo, si nosotros cortamos las fugas de 1200 a cero, en este año va cero fuga, indudablemente que si trabajas con una infraestructura que durante 70, 80 años no se movió un ladrillo, entonces tenés este problema. Pero está todo encarado y ahí es lo que yo te decía, memoria y tiempo. Necesitamos tiempo, el martes se inaugura acá cerquita en Boulevard Artigas y General Flores, se inaugura el centro de cautelares donde van 56 plazas. En dos meses más se inauguran el mismo predio otras 56 plazas con otro criterio de seguridad. En la colonia Berro hemos reciclado dos centros que estaban absolutamente abandonados, uno de 28 plazas y otro de 12 plazas y estamos terminando otro de 26 plazas que es la famosa casona. No, lo que le quería plantear, este tema es un tema viejo. Yo estoy haciendo memoria, estoy recordando 2000, 2001, 2002, 2003, el Comité de los Derechos del Niño denunciando, porque los propios adolescentes denunciaban, malos tratos por parte de los funcionarios, condiciones deplorables de reclusión y como que el problema se mantiene en el tiempo desde su postura de pronto, incluso como maestro. ¿Usted cree que es una solución para los adolescentes la reclusión? Y uno podrá decir, uy, ¿qué está preguntando Ana María con adolescentes que no son ningunos angelitos, que cometieron delitos, en muchos casos delitos graves, pero es una solución tenerlos encerrados? Por supuesto que no, y esa no es la solución que nosotros aplicamos. Eso lo votó el Parlamento, ¿no? Con los votos del Frente Amplio. Claro, pero evidentemente recluidos tienen que estar porque ellos tienen privada la libertad ambulatoria, es decir, tienen que estar en un lugar que no puedan, no pueden circular. Ese es el único derecho que ellos pierden. Pero nosotros tratamos justamente de apoyarnos en las fortalezas que eso tiene. Tenemos los chicos ahí en la Colonia Berro. El problema que tiene la educación afuera, donde no los puede enamorar a los chicos, principalmente del secundario, para que vayan a estudiar, para que estén... Muchos de ellos han hecho abandono hace rato del sistema educativo. Es la fortaleza que nosotros tenemos adentro, parece mentira. Porque los chicos quieren estar ocupados en actividades que les dejen cosas, y estar juntos, compartir entre ellos. Y esa es una de las fortalezas que tenemos. Lo mismo que la salida laboral. La salida laboral para ellos es importantísima. No solo porque se están labrando la posibilidad de la salida futura, sino por el contacto con los trabajadores. El contacto con los trabajadores le ha hecho muchísimo bien a esos chicos. Por eso no hay ningún reincidente de los 340 chicos que han salido. El nivel de reincidencia, Ana María, se invirtió totalmente. Hasta hace dos años, la cifra era 70% de reincidentes y 30% de primarios. En este momento tengo las cifras de los últimos 6 meses, es exactamente a la inversa. A ver, las familias, es decir, las madres de estos adolescentes, los propios adolescentes, en este momento tengo a la diaria aquí, hoy aparece un artículo donde la abogada Sandra Jiménez dijo durante esta semana, luego del informe de la Institución de Derechos Humanos, los jóvenes no fueron golpeados como sucede cotidianamente. Pero es que no es así, pero no se golpean cotidianamente los chicos. A ver, en todas las actividades de la vida tenemos gente que no cumple como tiene que cumplir. Ahí tenemos jueces que han sido puestos a disposición de la justicia porque han cometido delito. Tenemos policías que abusan de su autoridad y son puestos presos. Tenemos enfermeros que deciden sobre la vida y la muerte de determinadas personas. Nosotros también los tenemos, tenemos 1.100 funcionarios. Pero ahí es como que se metiera todo en una misma bolsa. ¿Cuál sería el error nuestro? El error nuestro sería, si vemos que hay algún tipo de exceso que puede haber en 1.100, los hemos denunciado nosotros. Nosotros tenemos gente que ha estado presa, la hemos puesto nosotros presa por abuso de autoridad. Nosotros tenemos el uso de la fuerza hasta la reducción cuando hay un problema para cuidar la integridad del chico, la integridad del funcionario. Pero una vez que se terminó la reducción, se terminó la violencia. Y es así, si hay alguno que se pasa, nosotros mismos somos los que lo denunciamos. Porque si no acá parecería que son todos los funcionarios, son cómplices de abuso. Y eso, hay un mal... la gente está muy mal con eso. Porque el funcionario del CIRPA ha hecho un esfuerzo muy grande en cambiar el paradigma de la atención de estos chicos, del encierro, las 20, 23 horas encerrados, que no es así ahora. Y entonces se dice, pero ¿cómo? ¿Desde cuándo no es así? Y dice, por lo menos desde que estamos nosotros, eso se ha cambiado. Ha sido... ¿No están 23 horas encerrados? Pero no, por supuesto que no. Eso es un disparate. No es así. Entonces usted dice, en definir... Bueno, ¿cómo se explica? Yo no juzgo nada. Yo no juzgo nada. Cada uno hace su labor, su trabajo. También la institución de derechos humanos señala que algunos funcionarios cuyos nombres se perpetúan están vinculados a golpes. A golpes a los adolescentes. Absolutamente. El funcionario que utiliza el golpe, más allá de la reducción, como te decía, que utiliza el golpe como sistema de trabajo, es absolutamente separado del sistema. Separado del sistema. Nosotros mismos nos encargamos de hacer la denuncia penal. Se le hace sumario, si es necesario, se le hace el sumario dentro de la institución o si no, si es más grave, se pasa a la justicia penal. Nosotros mismos entregamos a esos funcionarios, que son mínimos. En 1.100 funcionarios tenés 3, 4 funcionarios que, por distintas razones, el hombre es el hombre y sus circunstancias, muchas veces es muy difícil de controlar en un principio. Pero ahí estaríamos omisos si nosotros no utilizáramos, no hiciéramos la denuncia y no tratáramos de corregir eso. Usted dice que todo lo que plantea, vinculado con las cuestiones más espinosas, si se quiere, todo lo que plantea la institución de derechos humanos, por lo menos a criterio del directorio del CIRPA, no es verdad. No es verdad. No me costa, no me costa. Ni que los chicos pasen 23, es imposible. ¿Usted va a visitar la colonia de Sorpresa? Permanentemente estoy. Pero yo como con los chiquilines, estoy en contacto directo con los chiquilines. Sí, en los informes que yo leí, quejas por la alimentación no hay. Hay quejas de falta de planes de educación. Lo digo que como, porque estoy con ellos, estoy permanentemente conversando con ellos. Yo estoy con los chicos desde que entran al sistema. Al otro día que la policía lo entrega en el lugar de ingreso, yo generalmente trato de estar con la psicóloga que le hace la primera entrevista, para saber cuáles son las características del chico. A ver, Gago, a ver, quien condujo esta investigación, quien hizo las 25 visitas, quien estuvo al frente, fue la doctora Mirta Yance. Una mujer, prueba en materia de derechos humanos. ¿Por qué cree usted que va a hacer este informe para perjudicar a la institucionalidad? Ana María, yo le repito, yo no juzgo a la doctora Yance, con la cual, ya le repito, dos semanas antes tuvimos una reunión perfectamente de acuerdo con cómo iban las cosas. Pero yo también le digo que la doctora Vera Barreto, una jueza de adolescentes, que es una mujer que camina la colonia, camina los centros, va a ver a los chicos que están en su lugar. Hace dos semanas nos encontramos en la colonia Berro, con ella, nos encontramos en el hogar Ituizango, ella venía del hogar Berro, del hogar CER, el hogar más criticado de todo el hogar. Estábamos con Villa Verde y me dice, señores, los tengo que felicitar, vengo del hogar CER, estuve con la mayoría de los chicos, tenemos casi 100 en el hogar CER, no tuve una sola queja, de nada. Mira, bueno, entonces yo, el Sallaguez, en esta revista que te acabo de entregar, Ana María, el doctor Sallaguez, habla... ¿Y la cantidad de denuncias de violación de los derechos humanos? Pero las denuncias las tiene la justicia y hay que probarlas, porque yo puedo decir, yo puedo acusarte a ti de cualquier cosa, pero lo tengo que probar después. Usted dice que eso pasa, con los adolescentes, con los familiares pasa eso. De que hay denuncias que no existen, pero si son chicos que no quieren estar donde están, y los padres de esos chicos no quieren que estén donde están. Entonces, pero yo eso no lo juzgo, yo lo que sí juzgo es la seriedad con que nosotros estamos trabajando, el intento de cambio de paradigma, y tenemos pruebas suficientes para mostrar que el sistema ha cambiado para bien y mucho. ¿Cuánto les afecta el trabajo el hecho de que en la nueva legislación se plantea el tema de un año, por lo menos un año de encierro, cuando uno planifica un trabajo con 300 adolescentes y en este momento hay 650? Hay 600, sí, 657 más o menos. ¿Cuánto impacta sobre el trabajo esa cantidad, esa superpoblación en definitiva? Pero sin duda, nosotros pasamos, en dos años pasamos de 340 chicos a 600 y pico, producto de la eliminación de las fugas y producto del endurecimiento de las penas. El endurecimiento de las penas tiene algunas, tiene pro y tiene contras. Tiene pro que es un proceso más largo donde se puede trabajar mejor con el chico. Nosotros tenemos equipos de trabajo, psiquiatras, psicólogos, visitadores sociales, que están sociólogos, que trabajan con sus familias, trabajan en el medio, proyectan el egreso de esos chicos. Y bueno, un año permite... ¿Hay planes de rehabilitación? Pero, pero ¿cómo no va a haber planes? ¿Cómo no va a haber planes? Si yo te digo que cambió el paradigma, el número de ingresos, hoy el 60% son primarios y el 40% reincidentes... A ver, a todo esto se suma el Comité de los Derechos del Niño, que son las organizaciones sociales que trabajan en defensa de los adolescentes, que hoy están pidiendo la renuncia del presidente de la institución, de Rubén Villaverde, porque él salió... Yo no voy a defender al presidente, el presidente sabe defenderse solo, pero a ver, Ana María... ¿Pidieron su renuncia? Piden la renuncia con dichos, con un dicho que además Rubén pidió disculpas en su momento, el esabrupto aquel de la pena de muerte. Sí, cuando él dijo que estaba a favor de la pena de muerte. Él lo dijo, no pienso eso, lo dije en un momento muy particular, él había tenido un problema, una familia amiga de él había tenido justamente la hija, un problema de una rapiña, la habían lastimado, pero pidió disculpas después, dijo, eso no es mi pensamiento, lo dije después. Y es del 2010, entonces traemos argumentos del 2010 para hoy, pero yo tengo... No, los argumentos, si no entendí mal al Comité de los Derechos del Niño, están basados precisamente en tomar como cierto, esto que usted dice que no es cierto, que es el informe de la institución de derechos humanos. Yo, nosotros estamos preparando el informe, hay muchas cosas que no quiero adelantarme porque van a estar en el informe. Una puede adelantar. Pero adelantar, por ejemplo, invitarte a ti a que vayas a la colonia a verlo cuando quieras, cuando quieras, en el momento que quieras, me decís, Jorge salimos para la colonia ahora, vamos, en el momento que quieras, y ves la actividad que hay en la colonia, cuál es el tipo de actividad. Los legisladores van a ir, tengo entendido que las comisiones... ¿Van a cada rato? Sí, van a cada rato, sí, es cierto. ¿La Comisión de Población va a volver a ir? Jamás hemos cerrado la puerta a nadie, salvo con los criterios para cuidar los derechos de los niños, de los adolescentes. Usted dice que la van a abrir para las visitas de, bueno, de otras organizaciones. Han ido todas las comisiones, las que han querido han ido a visitarlo, han tenido las puertas abiertas, han conversado con los chicos, con los funcionarios, con eso. Pero además vamos a tener toda la batería de proyectos, de programas, de trabajo que se hace, la cantidad de chicos que estudian, la cantidad de chicos que... Tengo una carpeta, Ana María, una carpeta que no la traje ahora. ¿Por qué Faropa afirma acá en esta mesa de trabajo que no se encontró la registración de esos planes de estudio? Sí, pero... ¿Cómo es posible? Sí, habrá que preguntárselo a Faropa. ¿No los encontraron? Él dice que hay que preguntárselo a ustedes. Bueno, están, están, nosotros tenemos registro de todo. Y si hay algún registro que no se ha llevado, será tomado en cuenta, como hemos tomado en cuenta muchas de las indicaciones que nosotros mismos les decimos. Yo le he dicho a Faropa, le he dicho a la doctora Yance, a Juan Raúl, le he dicho, estamos a disposición y necesitamos el que ustedes nos digan. Pero esto no, esto no, yo no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar porque no se ajusta a la realidad. Yo no sé... ¿Cuándo van a presentar el informe? Y estamos esperando que nos llamen de la comisión, supongo que serán los primeros días de mayo, pero por ejemplo, Ana María, me encantaría que fueras el martes a las 3 de la tarde a la inauguración de este lugar donde es justamente el lugar de ingreso, estudio y derivación. Es el lugar donde ingresa al chico, se le hace todo un estudio desde el punto de vista de su salud, de su estado educativo, de todo. Se hace un estudio para ver cuál es el proyecto individual de ese chico, para ver a qué centro va y se trabaja con ese chico en ese proyecto que se genera de acuerdo a sus características. Y usted dice que, bueno, que va a traer novedades el informe que ustedes van a presentar. Pero además, el hacinamiento, nosotros lo que necesitamos es tiempo. A ver, a nosotros, las Fuerzas Armadas nos dieron el Regimiento 9 de Caballería y el Ministerio del Interior nos dio la tablada. Nosotros tenemos el dinero, tenemos la empresa, tenemos todo para empezar el Regimiento 9. ¿Sabes por qué no hemos empezado? Porque la realidad te indica otros tiempos, porque hubo que hacer búsqueda de enterramientos y eso, y nos pidieron que, por favor, no comenzáramos hasta no ser. En la tablada, exactamente lo mismo. Terminamos con el tema de los enterramientos, que no había enterramientos, pero respetamos los tiempos, como tiene que ser, los tiempos del Estado son así. Y ahora estamos con el tema de la Comisión del Patrimonio. Y la Comisión del Patrimonio ahora, aparentemente, nos da lo que hay, que también, para empezar, y se termina el hacinamiento. Si le parece, volvemos a conversar en mayo, después que presenten el informe en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, y con el informe a la vista conversamos. Cuando usted quiera, Ana María, estamos a las horas. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.